... Partieron. En la delantera, Full Moon Party por los palos. A corta distancia, Bok Choy, Chokurei por el centro. Por fuera, Sencilla Verdad. Más abierto, Marley. Full Moon Party en el primer lugar. Segundo, Chokurei. Este va igualando la línea del puntero. El tercero para Bok Choy. Sencilla Verdad al tercero. Cuarto, Bok Choy. En el quinto, Marley. En el sexto lugar, Gran Jai. Girando la curva. Después vienen corriendo. Es Macanuda. Quizomba rumbo al sur. Centaurus, Beniamino, Gili. Girando la curva, Full Moon Party con Chokurei. Con Sencilla Verdad. Solo punteros. Tres casi iguales. El cuarto, Bok Choy. En el quinto, Marley. El sexto, Gran Jai. Séptimo, se ubica Centaurus. El octavo, Barapidanco. En el noveno lugar, en los 300, Beniamino, Gili. Full Moon Party sigue en la delantera. El segundo, Sencilla Verdad. El tercero, Chokurei. Esto nuevamente iguala en la línea del puntero. Marley atropella por el centro. También atropella Gran Jai. Este va pasando al tercer lugar. Por los palos lo hace Centaurus. Enfrenta a los últimos metros. Gran Jai al primer lugar. El segundo para Marley. El tercero, Sencilla Verdad. Gran Jai mantiene tres cuerpos y gana Gran Jai. El segundo, Sencilla Verdad. El tercero lo define en Quizomba, quien atropeó tardíamente con Marley. Después llegaron Pidanco. Chokurei. Centaurus. Full Moon Party. Es Macanuda. Rumbo al sur. Último lugar es Osorno Puguegue. Beniamino, Gili. Y Bok Choy.